Te lo regalo, ¿sí? ¿Sí te gusta? ¿En serio? ¡Sí! ¡Tenemos quinceañeras! ¿Me lo juras? ¿Dónde está mi contrato? Ya lo compré yo, ya está el contrato y todo, ya está el contrato señora, no se preocupe por el vestido. ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¿De verdad les gustó? La hija le pasa a la mamá y así. ¡Qué hermoso! ¡Ay! Pero sí te gusta de verdad. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah, no, espérate! ¡Le tengo más regalos! ¡Le tengo más regalos! ¡Venga a contar qué! ¡Otro vestido! ¡Tenemos quinceañeras! Hola, ¿qué tal mis queridos seguidores? Bienvenidos sean a otro gran video. Soy Araceli y les tengo un video espectacular que todo el mundo ya estaba esperando. Pues como ustedes saben, yo voy a ser madrina de quince años. He aquí uno de los grandes vestidos. Este no es. Este no es. Mi quinceañera no ha llegado. Estamos esperando a la quinceañera, pero vean este mundo de vestidos. O sea, aquí hay más. Yo fui a una expo. Si no saben el contexto, aquí les voy a dejar el link del video para que vayan a verlo. Pero resulta y resalta, digo, una amiga de la Wendy personal, porque yo voy a la fiesta y ni modo que soporte las robustas, porque a mí sí me invitan. Resulta que me invitaron a la expo un amigo y le dije, sí, sí voy a ir. Pues vamos a ver qué tal la pasamos. Y en ese momento se me ocurrió como de, güey, ¿por qué no regaló un vestido de quince años a una de mis seguidoras? Pues capaz que ahí hay una de mis seguidoras que haya visto un video de quince años mío, que yo reaccioné a mi video de quince años. También te voy a dejar el link para que vayas a verlo. Y dije, si encuentro una, pues voy, compro un vestido, lo escojo, se lo regalo y si le funciona bien y si no, que lo cambie. Y pues el día de hoy la vamos a recibir. Este es un mundo de vestidos muy bonito, divino. Este es un closet que cualquier mujer quisiera tener a los quince años para escoger el que quieras. Pero el día de hoy solo venimos a recoger ya el vestido de Nat, que está a punto de llegar, así que vamos a esperarla. Gracias por estar viendo este video. Suscríbete, empieza a activar la campanita de notificaciones. Llámale a tu abuela, a tu abuelo, a tu tío, a tu tía, a la envidiosa de la amiga, a quien tú quieras. Entonces siéntalos en este momento porque vamos a ver todos la reacción de cómo le va a quedar el vestido a mi quinceañera. Si tú crees que la gomita madrina no existe, sí existe. La gomita bélica, la gomita buchona, la gomita madrina, sí existe hermosa. Así que bueno, vamos a esperarla. Y estoy ansiosa, estoy nerviosa, necesito que ya llegue. Aparte que quiero grabar TikToks con ella. ¡Ya llegó! ¡No mames! ¿Ya llegó? ¡Ah! ¡Ya llegó, ya llegó! ¡Vamos a recibirla! Estoy más nerviosa que ella porque esperemos que le quede grande. Yo espero que le quede grande para que no le tengamos que sacar sino meter. Porque mi chiquita va a estar igual de nerviosa que yo. Yo, miren, ya necesito que me lleven a comer. Estoy muy flaca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces conmigo hoy? Te amo, mi sueño. Ay, cuéntanos por qué le pasó. Ay, ¿por qué le pasó, loca? Es que, es que, es que... Es que yo en algún momento pensé que no iba a tener fiesta de 15 años. ¿Por qué? No me digas eso. Pues aquí está. Dios sabe por qué pasan las cosas. Te lo merecías, te lo merecías tú. Yo tampoco no lo puedo creer. O sea, siento que este es un sueño para mí. Porque yo nunca pensé que iba a poder regresar a Dios o al universo todo lo que me ha dado. Entonces yo decía, Señor, ponme a alguien que tú digas, aquí es. Y no sé por qué ese día las vi, no sé por qué se regresaron. Que qué bonito. Y de verdad, disfrútalo. Qué bueno que lo vivas y qué bueno que... Así es. Que te emocione. Eso para mí es un... Ay, es más satisfactorio. Porque quiere decir que se lo regalé a alguien que sí lo quiere. Claro. Y me da gusto. Ay. Que lo está gozando tanto. Las quiero. También a ti, hermosa. Gracias, gracias. También a ti. Me da mucho gusto. Mira, hay que llorar de felicidad. Ay, me da mucho más llorar, quiero llorar, porque soy muy chillona. Me enchina la piel. De verdad. Qué bueno que haya sido para ti. Sí. Solo Dios sabe por qué. Así es. Como te dije, la verdad es que veniste a apoyarme. Veniste a... Haz de cuenta que a sostenerme, ¿no? Porque, por supuesto, este era el año. Este era mi proyecto del año, ¿sabes? Ay, me van a estar llorando. Y de repente encontrarte en el camino a alguien que no dices, vienes a contribuir de una manera espectacular con esta familia, créeme, con esta mamá, que por supuesto es un esmero esto. O sea, es una dedicación, es un esfuerzo. Hay mucho, mucho, hay mucho valor en diferentes sentidos. Yo lo sé. Y tú viniste conmigo a sostenerme, a decir, a darme una palmada y a decir, esta es mi contribución. Y no sabes cómo lo agradezco. Dios quiso que así fuera, de verdad, porque él me dio las herramientas, le decía, tú me vas a hacer rato. Yo no, yo me quedé, o sea, sí, cuando mi papá me dice, bye, yo me quedo sin trabajo, yo me quedo sin nada y digo, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Y entonces cuando empecé a generar el contenido, yo decía, señor, tú dame las ideas y cómo te voy a regresar todo esto que me has dado. O sea, todo esto que me estás bendeciendo. Porque aparte, cuando yo las vi, era cuando me tenía que ir a... Ajá, ibas. Ajá. Al proyecto. Al proyecto. Entonces cuando la Virgen me lo dio, porque así fue, yo fui a la Basílica y se lo pedí. Entonces cuando yo se lo pido y me lo da, lo único que hice fue empezar a grabar, a grabar, a grabar, para que yo me fuera y dejara mi contenido listo y decía, señor. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer, gracias por el trabajo. Entonces yo creo que esto es... Esto es... Todo. Lo del universo lo va acomodando. Absolutamente. Qué bueno que lo vas a tener, me da mucho gusto. Me da mucho gusto ser tu madrina y a ti pues me da gusto que haya podido ayudarte. Te lo agradezco infinitamente. No, los quiero mucho. También a ti. Ya, porque yo sí lloro mucho, yo lloro pestaña, hermana. La veas postiza. Aquí estamos de chismosas. Una, porque las uñas le gustaron, pero hay que ir hasta Guadalajara. Bueno, vamos a ir. Vamos a ir a Guadalajara y sirve que vamos a escoger los vestidos. Los vestidos. Eso estaría bien. Estaría padre, ¿no? Pues sí. Nos podemos ir a la camioneta, ¿verdad? Yo digo que nos podemos ir a la camioneta. Va. Y nos podemos ir a... Podría ser una opción. Bueno. Pero me gusta más lo de la lagunilla porque ya gastamos mucho la cancha. Oye. Oye, hace rato estábamos echando el chisme y me estábamos platicando que los 15 años, cuando yo cumplí mis 15 años, estaba súper de moda, donde van a ser los 15 años de Nad, que es el Palacio Lecrillon. Está muy caro, amigas. O sea, era caro. Pinche Kiko no quiso pagar nada. Pero yo lo iba a pagar, hermoso. Entonces dije, yo quiero ir a mis 15 años, pero no se me hizo. Y yo creo que Diosito dijo, mira, el tuyo no, pero vamos a cumplir el sueño de alguien más. Y por fin voy a celebrar unos 15 años en el Lecrillon. Pero cuéntanos cuántos años trabajaste ahí. Es que ella trabajó ahí y todo. Sí. Estábamos de chismos. Estábamos chismeando eso. ¿Cuántos años trabajaste? Como 7 años, más o menos. También conoció al... Al que fue su coreógrafo. Al que fue mi coreógrafo. Porque ustedes saben que yo hice un video de mis 15 años que ya me dijo Nad, que ya lo han visto varias veces. Muchas. Mire, ay, véale, apúntele bien. Les debemos esa gran monetización. Ajá. Claro que sí. Entonces me está diciendo que lo vieron y que se dieron cuenta que mi coreógrafo, bueno, era Palacios. Palacios. Y Palacios, yo también le chismeé que él fue el que quiso ser mi padrino. De vals, porque nos conocemos en un evento y teníamos que trabajar uno de los dos. Entonces habló con mi papá y dijo, ¿sabes qué? Media hora tú, media hora yo. Y vio mi espectáculo. Yo todavía era payasita. Tenía como 13 años, yo creo. Faltaban todavía dos años para mis 15 años. Y aquel dijo, no, pues que yo se los regalo. Sí nos los regaló, tuvimos que darnos por ahí una feriecilla, pero sí nos regaló la coreografía. Y él le daba mucha publicidad a ese salón. Es caro, mana. Sí, es carísimo, Palacios. Pero grandes dotes. Ay, por cierto, ese pinche baile me dejó bien marcada. Eso no lo vayan a hacer a la mat de ese día, porque ese día no me supieron cargar. Palacios, enséñales a cargar a tus bailarines. Me hicieron aquí la molida de sangre tremenda. Si tú lo quieres ir a ver, bueno, estas grandes escenas las vas a encontrar en mi canal de YouTube, porque ahí está el video para que vayas a echar todo el chisme. Yo no tuve madrina, pinche madrina no quiso responder del vestido, lo tuvo que pagar mi abuela. Ay, no, un desmadre. Esperemos que a Ana no le falle ni el pastel, mana, porque también le falló el pastel. ¿Ya está el padrino de pastel y todo? Ya está. ¿O no quisieron padrinos de nada? Pues no, realmente no tenemos padrino, solo sí se ofreció un amigo, un gran amigo mío, Carlos, a regalarle un último juguete. Gracias por el Lamborghini que le vas a regalar. Ajá, sí, gracias amigo. Y pues una amiga también muy linda que se llama Kari, ella le va a dar su pastel y le va a llevar el padre para la ceremonia. Ah, es que va a ser allí. Va a ser allí mismo. Ah, o sea, no, sí de iglesia. Es que yo voy a ir a la misa, o sea, yo voy a hacer acto de presencia desde la misa y así todo. Por supuesto. Sí, en las invitaciones estoy también, por si no vas a estar soportando. Sus compañeritos no van a estar soportando porque la invitación dice gomita. Oye, ¿y de veras no tiene ganas? No. Pero pretendiente. Tiene pretendiente, sí. Ah, bueno. Es que se decide. Oye, ¿qué quieren sus amigos de que va a ser la madrina? Están contentísimos. Llega el colágeno. Ya, claro que sí, que no falte. ¿Qué se siente que ya vas a presentar a tu pequeña ante la sociedad ya como una señorita? Aparte de admirarte que eres madre soltera y le estás haciendo la fiesta tú sola a tu hija, o sea, que yo estoy, siempre lo hice en todos mis eventos de cuando yo era payasita, hacía que los niños le agradecieran a los papás porque estaban haciendo una fiesta para ellos. Yo creo que yo lo hice tantas veces porque mi sanación ahora de adulta era como que a mí nunca me hicieron esa fiesta de esa manera. O sea, yo no podía agradecerles algo tal cual porque pues a mí me ponían a chambear para tener eso. Nat, si estás viendo este video, por favor, tienes mucho que agradecerle a tu mamá porque está haciendo todo lo posible para que tú, tus invitados, aparte la fiesta, bueno, es pensada para los invitados. O sea, totalmente. Es un chingo de gasto, man, es mucho dinero, es mucho tiempo y de verdad es de admirarse madre soltera hacer esto y pues que Dios nos haya juntado ese día. El universo nos juntó. Totalmente. Para que todo fuera lindo, porque aparte me contaba también que Nat sí está disfrutando de este proceso. No quiso viaje como normalmente las ancianeras ahora quieren. No, créeme que ahora fue a la inversa. La mamá le ofreció el viaje espectacular, coche, todo. Y ella dijo no. La verdad es que Nat desde muy chiquitita, ella fue súper impecable con lo que quería en su decisión de decir quiero fiesta de 15 años. Y me parece que a lo mejor desde que estaba tan chiquitita y veía a las quinceañeras ensayando, pues ella yo creo que se visualizaba así, ¿no? Con ese vestido y todo y nunca, jamás cambió de opinión. Le decíamos, oye, ¿quieres fiesta? Sí. ¿Quieres fiesta? Sí. ¿Quieres fiesta? Sí. Y está feliz, escucha todo el tiempo su música que va a ser de su coreografía. Una lana y una canción. Híjole. Un adelanto. Una lana y un adelanto, dime, cuéntame. ¿De cuánto estamos hablando? De 500 pesos. Para que te pongas la uña de 500 pesos. De 500 pesos. Cara, cara, traca. A ver, ¿cuál es la canción? Una, una de las que va a bailar. Una lana moderna. Un mix. Es un merengue. Merengue. Ajá. Como su madrina. Exacto. Y sí, la dueña del swing con una de Marc Anthony que se llama Guanile. Ay, en vez de, de ella le va a gritar desde lejos, ¿bailas? O sea, porque déjenme también comentarles, digo, para otra gente que me sigue a la mejor de otros países, esto es una tradición mexicana que trae a los 15 años, digo, mucha gente en Los Ángeles también lo celebra porque, pues, hay mucho mexicano por allá. Saludos a todos nuestros paisanos que celebran esto. Pero estos grandes vestidos no los tienen, chicas, ¿eh? No. Me disculpen, pero no. Para nada. Las manos mexicanas siempre hacemos cosas más chingonas. Lo siento, lo siento, pero acá sí se ponen buenas las fiestas también. Aquí nos corren hasta tarde. Exacto. Allá nos corren rapidito y temprano. Exacto. Aquí miren hasta amanecer. ¿Cómo quieres acabar la fiesta? Dos y media, tres de la mañana. Perfecto. After en mi casa, hasta las seis de la mañana. Tú y yo pacto de que nos vamos a poner muy mal. Muy mal. Va a estar ahí. Muy mal. Y no sabes lo que estás diciendo, ¿eh? No, y hasta me habló para preguntarme que qué botella quiero y todo. Ay, le dije, pues, mira, yo una cervecita, yo una que guapa y con eso tengo. Ay, toda linda. No, lo que sea, no, claro. Sí, no, lo que sea. Vamos a consentir a la madrina. Qué ruede la champaña ese día, entonces. Exacto. Para todos. Estamos listos, vamos a esperar a que nos digan que Nath ya está. ¿Ya está? Ya está, Nath. ¿Ya está? Sí. Vamos a verla. Vamos a ver cómo creo. Estoy nerviosa. Yo también. Estoy nerviosa. Ojalá le quede bien y que le quede como ahí al... Emocionada. Espero que le guste, pues. Y gracias. Ay, no, ¿de qué? Gracias. Felicidades. Eres una gran, mamá. Ay. Te quiero. Vamos. Estamos de chismos. Vamos. Vamos a ver cómo se ve. ¡Guau! ¡Vuelta! ¡Guau! ¡Vuelta! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te ves chulada! Amor, te ves hermosa. Ay, qué deshoso. Ay, te ves hermosa. ¡Qué amor! ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, mamá. Te ves hermosa. ¿Verdad? Sí. Ay, sí. Qué tal te quedó todo. Todo bien. Ay, güey. ¡Se ve divina! ¡Nuestra niña! ¡Ay, nuestra niña! ¡Nuestra niña! ¿Cómo ha crecido? Te ves espectacular. Está hermoso. Tienes cinicienta, güey. ¿Verdad? Ajá. La cinicienta moderna. La cola. Oye, tiene cola. Sí. Ve nada más. Oye, decías tú. Eh, eh. Tremendo colón. Tremenda cola. ¿Cómo se va a reír? ¿Cómo se va a reír? Oye, está hermoso. Yo mi vestido de 15 años también fue con cola. Yo no quería con cola. Ve esto. Está hermoso. Está preciosísimo. Esto es lindo. Tienes que ensayar con el vestido, maná. Amigas, pues ya nos vamos a tener que ir. Ya se lo puede llevar. Ya es todo suyo, pero ya nos tenemos que pasar a retirar porque esta señorita tiene que irse a ensayar. Tiene que irse a ensayar. También me dijeron que tu mamá me dijo que tengo que ir un día a ensayar. Sí. ¡Ah! Voy a conocer a los chas de la niña. ¡A los bailarines! Qué emoción. ¿Listán guapos? Ay, yo. Sí. ¿Listán guapos? Sí. ¿Sí? Sí. Ay, gran mercado. Y mamados. ¿Qué? Oye, y va a ver este show privado después, ¿no saben? El baile de sorpresas si quieres nada más que se lo den a la madrina. Bueno, si les gustó este video, por favor, denle like, suscríbanse, compártanlo con quien quieran. Si en algún momento de tu vida dices, ojalá gomitas ya mi madrina, puede pasar, amiga. Yo puedo ser tu madrina de 15 años porque esto no lo vamos a dejar de hacer con alguna de mis seguidoras. Así que espero que alguna de ustedes que vaya a alguna expo tenga suerte y yo esté regalando un vestido de 15 años. Así como mi querida Nat, debe ser lo mejor. Felices 15. Y este video continuará porque nos vamos a ir a la gran fiesta, a la gran pedota. Ya me voy a poner peda con tu mamá, ¿eh? Es un hecho, ya hicimos un pacto de saliva, así, tú y yo pedas ese día, y no modo, tú los vas a tener que cuidar. ¿Por qué? Ya no. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, nos vemos en un próximo video y querida Nat, quiero que les digas. Por testimonio para que les vaya muy bien. ¡Eh! Nos vemos en un próximo video. Felices quinta, Nat. Nos vemos en otro videíto. Los quiero. Bye. 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 Bye.